Hay algo que nadie te cuenta acerca de emprender. Cuando tardan en acreditarte la plata de tus ventas y te cobran comisiones tan altas, tu negocio se siente menos tuyo. Hasta que empezás a cobrar con Wallabies, que tiene acreditación inmediata con la comisión más baja. Y mirá qué canchero quedaron estos emprendimientos. Empezá a cobrar con Wallabies y hace que tu negocio sea más tuyo. ¡Gracias!